¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Sigo así en tu mirada, Sofía, e-oh, e-oh, e-oh ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía ¿Vuoi dire qualcosa a casa? Tanti auguri!